Bueno, le agradezco mucho al presidente de la Cruz Roja Mexicana, Fernando Zuinaga, que tome la llamada de la segunda emisión de Imagen Informativa. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Francisco, muy bien. Como siempre, un gusto platicar contigo y tu público que nos escucha. Oye, pues, ¿cómo va? Primero te pregunto, ¿cómo van las cifras de la colecta nacional de la Cruz Roja, que es una institución a la que le debemos de verdad tanto los mexicanos, pero tanto, tanto? Y además, una de las instituciones a las que más confianza le tenemos en México, si no es que la que más confianza nos genera, Fernando. Sí, te agradezco, Francisco. Fíjate que, pues bueno, hemos iniciado, vamos iniciando bien. Quiero decirte que es muy importante que todos los mexicanos siempre son tan solidarios con nosotros, pues nos apoyen en esta época de colecta porque la Cruz Roja Mexicana da los servicios y los apoyos a los mexicanos gracias a la solidaridad de todos los que nos aportan sus recursos durante esta colecta nacional. Quiero decirte que el año pasado prestamos más de un millón cuatrocientos mil servicios de ambulancia totalmente gratuitos de emergencia y más de cinco millones cientos mil servicios médicos. Todo esto es gracias al apoyo de todos ellos. Entonces, yo invitaría a que nos apoyen, que nos ayuden y sobre todo lo que tú dices, que la gente tenga confianza porque la Cruz Roja es transparente y es eficiente, Francisco. Además, bueno, un millón de servicios. Yo creo que sería bueno que nos dieras una radiografía, querido Fernando. ¿Cuánta gente trabaja? ¿Cuántas ambulancias hay? Para que se den de idea un poquito de lo que hay que mantener, de lo que hay que, que de verdad, de todos los años, de lo que hay que sacar adelante, ¿no? Sí, fíjate que nosotros aproximadamente, la Cruz Roja tiene más de cuarenta y tres mil voluntarios, que eso son gente que hace su trabajo permanentemente, gratuitamente, en favor de la institución y de los mexicanos, pero de asimismo también tenemos diez mil gentes aproximadamente empleadas. Eso es parte de nuestro costo. Por otro lado, usted quiere decir que tenemos dos mil quinientas ambulancias operativas, operativas, o sea, que operan día a día en toda la República Mexicana. Eso es lo que nos permite dar más de un millón cuatrocientos mil servicios de ambulancia totalmente gratuitos en la República. Y quiero decirte que lo principal es que somos una institución muy transparente porque precisamente nosotros hacemos entrega de los donativos de lo que la gente nos da, dándoselo a los mexicanos y obviamente transmitiéndolos o formándolos en servicios en favor de ellos. Quiero decirte que de cada peso que nos da la gente, noventa y seis centavos van directamente a los programas y solamente el cuatro centavos, o sea, el cuatro por ciento, es para gasto administrativo. Eso es lo que hace que la Cruz Roja sea una institución muy eficiente, si no es que la más eficiente en la República Mexicana. Sí, sin duda. Y además de todo lo que decía, ¿no? Es la que genera, sin duda, también la mayor confianza entre los mexicanos, sobre todo cuando se trata en casos de desastre para acopiar cualquier tipo de producto, para incluso también dar dinero. Es la institución reina en ese sentido. Sí, fíjate que afortunadamente hemos hecho algunas encuestas recientes desde los cien años. Hoy la Cruz Roja tiene 107 años, pero desde los cien años hemos venido haciendo encuestas recientes y efectivamente lo que tú dices es totalmente correcto. La gente tiene confianza en Cruz Roja y la gente aporta a Cruz Roja. Pero lo bueno de ahora, Francisco, es que tenemos muchas formas de que la gente desde la comodidad de su casa, las 24 horas del día, los 365 días al año, pueda hacer sus donativos de una forma muy eficiente. Quiero platicarte que invito a la gente a que nos apoye. Por ejemplo, tenemos a través del asterisco 6565 marcado de su casa habitación, con cargo a su recibo, o marcando el SMS 6565, que además, en estos dos casos, la Fundación Carlos Slim nos duplica los ingresos, o sea que por cada peso recibimos dos. También tenemos a través de nuestra página de internet, que es www.cruzrojamexiana.org.mx, que es muy sencillo empezar a la página web de Cruz Roja y ahí tienes el icono para donar. E inclusive ahí puedes pedir tu recibo dedocible, simplemente poniendo tu mail y tus datos para que te lo recibas. Entonces, puede ser a través de cualquiera de las personas que están voteando en toda la República Mexicana, o pues hay un grupo gasolinero G500 que nos está apoyando, puede ser a través de farmacias, puede ser a través de las delegaciones, más de 554 delegaciones que hay dentro de la República. En fin, hay muchas formas de que la gente nos pueda ayudar y podamos nosotros llegar a la meta que nos hemos trazado para este año. Por supuesto, pues. Fernando, ¿nos puede repetir lo del SMS y también lo de la página de internet, que son los dos medios que la gente puede en este momento utilizar? Sí, mire, la página de internet es www.cruzrojamexiana.org.mx, y esa es nuestra página y ahí te aparece el icono de donaciones o donar, y ahí lo puedes hacer. Luego, con cargo a tu recibo de tu casa habitación, con cargo a tu recibo Telmex, puedes marcar el asterisco 6565, o el SMS con cargo a tu teléfono Telcel, puedes marcar 6565, y también puedes hacer las donaciones. Son estas tres formas muy sencillas, y además, de las dos últimas, te digo que tenemos la ventaja que la fundación nos duplica el donativo. Muy bien, pues, Fernando Zuinaga, te agradezco mucho esta entrevista, y de verdad que la gente, ojalá que nunca lo necesiten, pero hoy por la Cruz Roja, y mañana quizá pueda ser por nosotros. Gracias, Fernando. Gracias, y gracias a todos los ministros que siempre nos apoyan, que son solidarios. Muy bien, Fernando, muchísimas gracias. Fernando Zuinaga, el presidente de la Cruz Roja Mexicana, de verdad, yo sí lo invito, lo conmino a que don esta institución. Usted está viendo los resultados, ha visto precisamente la atención que dan las ambulancias, primero que llegan siempre los rescatistas también, están perfectamente capacitados y son voluntarios, creo que merece la pena echarles una mano. Gracias. 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 Gracias.